¿Tú de la me buscaba? No, inspectora, buscaba al inspector Barrientos. Es que hay un mendigo como una cabra dando voces en la puerta de la comisaría preguntando por él. Que le tiene que contar algo sobre un barco cargado de arroz. ¿Qué ha dicho? Un barco cargado de arroz. Ya me ocupo yo. Te tendré informada, ¿eh? ¡Tito! Vamos. Déjame pasar, déjame pasar, que es muy importante para mí. ¡Tengo que ver a este señor! Déjame pasar, por favor. ¿Que te han ido a buscarme? No, no, prefiero yo entrar. ¿Es usted del albergue de nuestra señora de la Anunciación? Sí, señorita. ¿Es usted también de la tele? No, yo soy la inspectora de Licado, pero puedo atenderle. Venga conmigo. Gracias. ¿Venga? ¿Ha recordado usted algo de Silvia Soler? ¿Silvia Soler? ¿Quién es Silvia Soler? No sabe quién es Silvia Soler. ¿La chica de televisión? Ah, sí. Todo es una injusticia, inspectora. Esa chica, antes de salir, le encarga a su amigo, este de la tarjeta, que le diera el dinero a Fanjul. ¿Y a mí qué? Que me den por saco. Pero Silvia no había quedado nada en concreto con usted, ¿verdad? Claro que quedó. Quedó en que yo también iba a salir en televisión. Que yo no pido caridad, ¿eh? Ojo, que conozco mis derechos. Que tuve que aprenderme de memoria el papel que me dio esa chica. Y me costó mucho aprenderlo. Y luego la muy estúpida no quería que dijera nada de mi barco lleno de arroz. ¿Qué es lo que tuvo que aprenderse? ¿Qué tenía que decir? Uy, que tenía tres hijos, que trabajaba en una mina, que tuve un accidente, que mi mujer y mis hijos me abandonaron por borracho. Menuda chorrada. Ni me he casado, ni tengo hijos. Y no he trabajado jamás. Y mi única ilusión es tener un barco cargado de arroz. ¿Quién le dijo que tenía que decir todas esas cosas? Pues la chica de la tele. Y también la directora. Ella es muy buena. Ella nos escogió porque decía que íbamos a salir muy guapos en televisión. Y la chica nos repartía los papeles escritos con lo que teníamos que decir. ¿Y con todos los que salieron se hizo lo mismo? ¿Con todos? ¿O es que usted se creyó que todo lo que decían estos era verdad? Joder, Fanjul en Buenos Aires. Pero si no ha salido en su vida de carabanchel alto. Dígale a tú de la que venga, por favor. Bueno. Dígame una cosa antes de irse. ¿Por qué es la ilusión de su vida tener un barco cargado de arroz? Ah, sí, sí. Sería muy bonito. Viajaría alrededor del mundo. Y llegaría hasta los mares del sur. Y allí haría que bajara mi carga de arroz. Y luego con los nativos haría unas paellas riquísimas en la playa. Con esos cangrejos gigantes que suben y suben y trepan hasta lo alto de las palmeras. ¿A que sería muy hermoso? Sí, adelante. ¿Inspectora? Tú de la, acompaña a este señor. Por favor. A su sol. Por aquí, por favor. Gracias.